hola que tal amigos de nuevo aquí con el juego los castles vamos a jugar con pol de indie gamer de nuevo hola que tal pol que tal cano que tal a todos vamos sé vamos que la última vez nos quedamos ahí en las puertas del último nivel quedó poco fue una gran partida a ver si somos capaces de repetirla y llegar más lejos pensé que te había pasado con la grabación bueno vamos bueno yo no tengo aquí al más que gastar lo tengo ya todo gastado así que vamos bueno a ver qué nos toca a ver qué nos toca creo que mejoré en las armas de inicio en la habilidad está bueno que poner que nos salgan mejores armas de inicio a ver si es verdad a mira ya salgo con la vara perfecto bueno pues ya no tengo que cambiar de arma en todo el juego ya tengo la vara la que quería me salió la espada está el arco a ver qué tal me da más ataque nada me quedo con la vara bueno yo me voy con el arco entonces bueno creo que el problema de los cofres continúa un poco que tuve en el vídeo anterior bueno cuánta comida es se nota que tengo aquí la habilidad está de sacar más cosas a ver pociones el alquimista este sólo me puede dar pociones buenas escudo mágico invoca balas mágicas al final te quedaste el arco no sí que te da escudo claro nos vamos vamos al ataque y 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 Es muy útil con este tío que hace este perforante, digamos, ¿no? La skill tuya, ¿no? Sí. Uy, uy. Bueno, bueno. Voy a comer ya un poco. Agarrate todo el oro. Ahí hay más oro. Ah, mierda. Por cierto, esta esquiva de la vara también se puede hacer en vertical. Puede esquivar hacia arriba y hacia abajo. Oh, genial. No lo sabías. Bueno, este en vez de armas creo... Sí. Lo que yo no sé es si voy a poder comprarle... Bueno, creo que no, me la voy a cambiar. No, de momento no. Vamos a ahorrar dinero para más adelante. Te dejo la piedra para ti, la de críticos o lo que sea eso. Bueno. Y agarrate algunas comidas que no tenés. Tienes que comer un poco, ¿eh? Ah, te caíste. Bueno, bueno. Este ya viene embalado. Como arrasamos, ¿eh? Tenemos ya un poder de ataque. Vamos. Bueno, ahora nos sobran las cosas. Luego más adelante ya... Suplicaremos por comida. Totalmente. Cual mendigos. ¿Vamos para acá abajo? Sí, sí. A ver si nos toca alguna tienda o algo. Bueno, sí. Mira qué cobarde el de la tienda, ¿eh? Ese se ha asustado. Cobarde. Bueno, ¿echamos dinerito o no? No, no. No sé, como vos te parezca. Juega tú, juega tú con el que tienes. Es que no tengo, yo... Ah, sí, tengo. ¡Vuévete! Ahí va a jugar una vez. Bien. Dinero, dinero. Y no veo las monedas. ¿No las ves? Bueno, las he cogido, ¿no? Sí, ¿no? ¿Pero no las ves las monedas? ¿O qué? Por un momento creo que no se veía. Bueno, vamos. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, te dejo la piedra roja. Yo me quedo la azul. Este creo que... No sé lo que me da. Un objeto o algo, ¿no? De regalo. Sí. ¿Qué me ha dado? Ni me he dado cuenta. Pie del demonio. Ah, estos son los pisotones. Ahora meto pisotones. Me encanta esta habilidad. Se suman las que tengo, así que no... Me encanta. Bueno, genial. A ver, a mí si me hablan. Me tengo que comer. ¡Mierda! ¿Qué me dio? ¿Me dio algo, pero...? ¿Te dio algo? Toma este regalo, dice, pero no sé qué me dio. Creo que no. Te lo quité, perdón. ¡No, no, no, no! ¡Uh, jefe final! Bueno, yo no tengo... No tengo ninguna arma así extra. Bueno, los cuchillos. ¡Oh, no! A Heli. Slime. ¿Cuántos juegos de error no aparecen bichos así, eh? ¡Jejeje! ¡Ah! Tengo un montón de bombitas para ti, toma. Ah, tenías un cristal de esos. Sí, los dieron al principio. En los cofres que abriste. ¡Uy! ¡Ah, mierda! Tengo que comer, tengo que comer. Y he gastado todo el inventario ya. Bueno, bueno. Nos está poniendo en aprietos el primer jefe, eh. ¿Cómo puede ser esto? Toma, toma, toma. Come fuego. Calentito. Este es poca cosa para nosotros. Venga aquí, hombre. ¡Se cae, se cae! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está, ahí está. Ahí cayó. Me arriesgué bastante. Tenía que haber saltado. Tenía el poder de los pisotones. ¡Uy! ¿Qué pasa? Bueno, ya fue. Yo pensé que se compartían las almas, pero no. Ah, perdón. Te quedo 52 a vos y 39. Igual tampoco hay tanta diferencia. Bueno. Agárrate la... ¡Uy! No tenés comida, toma. Agárrate y la... Agárrate esa manzana. Cuando jugué una partida solo, me tocó un arma en la que el skill era convertirse en lobo. ¿Y sabes qué hace el lobo? Que cuando ataca al enemigo, te da salud. Al morder al enemigo... ¡Uy! ¡Qué bien! Es carnívoro. Bueno, te dejo la armadura para ti. No, pero agarra vos que tenés menos vida que yo. Yo tengo 211 de vida máxima. Bueno. Te dejo la armadura. A ver, ¿me la das? Sí, sí, porque tenés menos vida que yo. Bueno, la verdad que la armadura me mejora todo. No me da nada malo. Así que estupendo. Bueno, ya vamos al siguiente mundo. Nos hemos pasado una quinta parte del juego. Lo que pasa es que este mundo, si no encontramos algún arma piola, va a estar difícil, ¿eh? ¿Arma? Yo no me la voy a cambiar ya, ¿eh? No, no, no. De la mía, por lo menos. Un arma un poco mejor. Bueno, yo sí. A lo mejor la cambio, pero tiene que ser una muy buena. Porque yo ya la de inicio que me han dado es genial. ¡Pisotón! Bueno, los golem. Ahí, ahí ya me hago uno solo, ¿eh? Oye, ahí ya me hago uno solo, ¿eh? Oye, ahí ya me hago uno solo, ¿eh? Muy bien. No, 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 no. No sé qué más. Ah, me dieron fuerza o agresividad o algo. Sí, dual seca, ¿no? Vale, sí. Fue una poción que me tomé. Bueno, ya está aquí el bolita este que me da problemas de lag. Aparece y desaparece. ¡Aaah! ¡Párate! ¡Ay! Toma. ¡Ay! Me he evitado. Bueno, no quiere la poción, ¿no? No. Está bendecido. ¡Anda! ¡Me da moneditas! ¡Qué buena! Bueno, sígueme. ¡Ada! Bueno, guarda con estos que tiran de lejos, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, qué tonto que soy! ¡Cofre! Bueno, un poquito de comida que nos viene de lujo. ¡Ten, ten, ten, ten! Bueno, el bosque que... Dime. El bosque digo que es todo lineal, ¿viste? No, no, no puedes agarrar caminos alternativos como... ¡Ah! Es verdad, no me había dado cuenta. Lo que... Los mundos que vienen más adelante, cada vez las habitaciones creo que son más grandes. Hay algunas que son enormes. Tarda bastante en pasártelas. Esa me apareció de la nada, ¿eh? A mí, al menos. ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy jodidísimo de vida. Te conviene a lo mejor suicidarte, ¿eh? Esperá que matemos a todos y me suicido. ¡Uy! Porque hay una mina y me puedo suicidar con eso. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, creo que me voy a morir antes. Ah, no. Bueno, ¿no querían morir? Sí. Sí. ¿Cómo era? ¿Revivir? Ahora. Bueno. ¡Ah! ¡Sabrón! Párate. Quédate el arma. ¡Vuela podrido! ¡Ah! Cogiste la poción de los pedos. No te me acerques. ¡Uy! Me desorientó. Has tenido mala suerte con las pociones, ¿no? Sí. ¡Uy! Te están quitando vida, ¿eh? Te están quitando vida. ¿Qué te pasa? No sé. Creo que te estás envenenando a ti mismo, ¿no? Sí, estoy envenenado. No pasa nada. Ahora te resucito. Casi mejor que mueras. No hay nada que te pueda matar aquí, ¿no? No hay nada, ninguna trampa, ni nada. Bueno. Cogete la comida si quieres, ¿no? Un poco. Igual agarrá, agarrá vos el muslo. Y después veo cómo pudo morir acá. Espero que no sea el jefe, porque ahí vamos a estar jodidísimos. No, menos más. Espera, 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 no avances más. A ver. A ver si podemos... Ahí está. A ver, matala, matala. Una poción está buena. ¿Te la quieres quedar? A ver, ¿qué es como? Ahí, mirá, yo ya tengo bastante vida, si querés. Agarrá y la guardamos para un momento crítico. Vale. Hombre, un pollo, qué bien. Estos primeros niveles son muy fáciles, ¿eh? Sí, pero esto, este que te envenena. Me da. Cuando le damos los dos a la vez, es imposible que nos ataque. Sí, no le damos tiempo. Sabes que hay una especie de plantas, bueno, ahora cuando salga alguna te lo digo. Cuando las rompes con un arma de corto alcance te envenenan. Estas plantas violetas que hay ahí, esas cuando las rompes con una espada te envenenan. Por eso otro... Por eso otro... Por eso otro... Que bueno, realmente no hace falta ni matarlas, porque a veces no dan ni nada. Un cofre, toma, encima. ¿Qué nos da? Hombre. Hay aquí un par de cositas buenas, ¿no? ¿Qué es esto? Semilla de zarga. A ver... Hostia, ¿qué ha pasado? Uy, me dio una poción grandota, como la que tenés vos. Estupendo. La agarro. Sí, sí. Vamos, uno para cada uno. Y este arma... Bueno... Una mierda. ¿Y la manzana no agarrás? Vale. Tengo una cosa que se llama semilla de zarza. Lo dejaré para el enemigo final, a ver qué es. Debe ser alguna planta que ataca a los esbirros, o... No, 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 no. Cuidado, no te expongas tanto. Uy. Esta araña es lo que molesta más que otra cosa. Siempre esta se te pone por detrás tuya. Tiene... A ver, ¿quieres una poción? Toma. No, eso tengo, eso tengo. Una igual. Ah, vale. Es que vas mal de vida, ¿eh? Bueno, ahí está. Ahí me la tomé y me llenó... A ver cuánto me llenó. Sí, bueno. Para ver. Ay, 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 ay. Bueno, me llenó toda la vida. Me llenó la poción. Es buenísima, ¿eh? Madre mía, cómo arrasamos. Cofrecito. Esta me la quedo. Bueno. Hombre, aquí viene un cristal. Comida. A ver, yo la poción esta no la quiero malgastar. Voy a coger de esta comida. Ahí está. El cristalito que nos vendrá bien para el jefe. Y la manzana. Hostia. Hostia. Ah, la convierten en un hacha. Yo creo que son las peores skills estas. Las que se convierten de un arma a otra. Para mí son una mierda. No. Bueno. ¿Tú ya empezaste con esa salud o...? No, la has ido consiguiendo, ¿no? No, no. Yo empecé ya. Yo... Mi personaje tiene 221. Ya empiezo, sí. Hostia. La potencia hace mucho la salud. Sí. Tenemos moneditas. Pero yo las quiero guardar para comprar armaduras. A ver, yo me las voy a jugar acá que tengo 22. Cuidado con el rayo. Uy, uy, uy. El rayo, casi. Sí, la verdad que nunca da buenas cosas. Eh, rayo. No, la partida anterior, sí, nos dio... Un arma que nos quitaba vida. ¿Te acuerdas? Sí, pero bueno, igual. No fue realmente muy... Oh, la araña. Uy, esta es de los peores, yo creo. Bueno, la planta carnívora es peor. Aquí, lo suyo es que uno lo distraiga por delante. O vamos los dos por detrás, si queréis. ¡Ay! Bueno, voy a usar el libro. A ver, la planta esta, ¿para qué sirve? Ah, vaya, hombre. Ay, ay, mierda. Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Madre mía, le estoy poniendo aquí, vamos. La pariza que le estoy dando. Vámonos, vámonos para atrás, vámonos. Ya casi está, ya casi está. Va a aparecer. Muerta. Sí, señor. Nuevos tesoros en el castillo. Ahí, hay alguna alma por ahí, si quieres. Eh, eh, estas arañas, ¿de dónde salen? Joder, yo pensé que ellas estaban muertas. Bueno, vamos a ver el super cofre. Oh, armadura buena. A ver, quédatela, te la doy. A ver. A ver qué hace. Más 20, más 5, sí. Qué bonita, ¿eh? ¿Qué te da? Sobre todo fuerza, ¿no? Más que nada. Sí, me da más vida. Lo que quiero probar es mi habilidad si me saca vida. A ver, yo tengo 154 ahora, ¿no? Sí. Y, ah, no, 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 no me saca vida. Te da escudo. Claro. Bueno, aquí ya empiezan a complicarse las cosas. Aquí ya podemos tener problemillas con los Cabernicolas. Empieza a salir mucha gente aquí ya, de golpe. Ese dialecto evolucionado que tiene. La verdad que el juego es graciosillo. Los Goblins también hacen unos gritos que hacen gracia. ¡Muere! ¡Troclodita! Tienen un solo ojo. ¿Cómo se llaman? Cíclope los que tienen un ojo. Cíclope. Así es. ¡Uy! Con cuidado con esto que... ¡Uy! Toma. El tiburón... En una cueva, ¿eh? Hay que ver cómo se le ocurrieron hacer un tiburón aquí. Sí, ¿no? Que anda por la tierra encima. Pero encima hay un jefe. ¿Llegaste tú a enfrentarte al jefe de tiburón? ¿O no? ¿O no? Eh, no. Pues es el padre de estos. ¿Quién es el espantapájaro? No, no, no. Hombre, un pollo. ¡Qué bien! Te lo doy. En la imagen de arriba, ¿tienes como la barba verde? Ah, sí. Ah, vale. Es que la barba te asoma por el... Por abajo de la armadura. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uh! Pero... Pero ¿cuándo me mataron? No me di cuenta. Es que quita mucha vida a esta gente. Sí, veo. Los buberanes esos es que... No te dan una vez. Te dan tres o cuatro. No me das con la piedra. Que no me das con la piedra. Tiene mala leche el tío. Ahí, los dos a la vez. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy! Ya me lo temía. Cuando son tres hay que temerlos. ¡Uy! De lejos, de lejos, de lejos. Tenemos armas de más alcance que ellos. Esto sería un suicidio con la espada corta. Me devuelvo a la vida. Gracias. Cano mágico. Ahora me he acordado del... Del Don't Start to Getter. También nos resucitábamos. Bueno, un vendedor de armas. Pero tú quieres que compre un arma así, ¿no? No sé. Yo digo, por ahí conviene esperar a ver una tienda. No sé vos qué pensar. Ah, bueno. Sí. Vale, vale. Eh, eh. No veo nada, tío. No veo nada del cofre. Me lo tienes que traducir tú. No veo nada. El oro... El oro no te lo deja agarrar, me parece. Tampoco. No, lo voy a agarrar yo. Sí. Bueno, ¿hay algo bueno por ahí? Eh... No, yo creo que no, porque andas a ver cuánto te pide, a ver... No, no pide tanto, eh. 30 te pide. Bueno, tengo un montón de oro. A ver. Vamos a intentar, a ver. Buah, una lanza. Joder. No, pero me saca... Me saca vida. Uy. No lo vi a ese. Que el boomerang que lo ha lanzado. A tú, ¿no? No. Se escupe agua. Se escupe como una baba, ¿no? Que te... Ahí. Oh, oh. Vale ataque, me hizo. Hostia, qué poción más rara. Dice, botella de mocos recogidos de un limo. Hay cierta probabilidad de que salga un nuevo limo cuando se produce el daño. O sea que si te pegan y te hacen daño puede salir un slime. Ah, cógelo, cógelo. ¿No lo quieres? Ven, ahí lo agarré. Sí, nos ayuda. Bueno, y aquí no hay salida. Pero, ¿qué es esto? Hay que volver atrás. Entonces, por aquí hay que ir, ¿no? Sí. Bueno, menos mal que tengo una poción roja. Entre los dos, los mantenemos a raya. Uy, uy. No, 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 no. No, 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 no. Uy, cuidado que hay que ir dos, ¿eh? Uy. Muerto. Mira, 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 hay dos bolsas de oro, Javi. A ver si se la podrás agarrar. Ahí saltaste el limo ese. Sí, pero no se formó el slime. Ah, mira, una cosa nueva. Acá si la agarro dice que el ataque puede llegar a ser venenoso. Agarralo, agarralo, agarralo vos que pegás más con eso. Bueno, por abajo o a la derecha. Vamos. Bueno, bueno, pues cada vez hay más gente. Aquí, aquí juntos pegamos mucho. Sí, sí, estoy envenenando, eh, cabrón. Uy. Uy, qué cabrón. Me lanza el Boomerang dos veces. Cógete esa poción. Yo voy a tomarme esta. Que ya tengo poca vida. Oh, mierda. Muertos. Ahí cayó. Fíjate ahí arriba de la bolsa de oro que hay. Vale. Vale. Ay, cabrón. Como nos están dando. Cuidado, eh. Bien. Vamos a plantar manzanitas. Por aquí no hay nada. Vale. Ahí arriba se abrió. Venga, vamos por arriba si quieres. O por qué. O por acá, a ver qué hay acá. Ah, es otra. No sé, ¿por dónde quieres ir vos? Aquí, aquí mismo, da igual. Que va a ser el jefe ya, de todas maneras. No. Uh, cuidado, eh. Cuidado que aquí estamos jodidos, eh. Hay que soltar todo lo que podamos. Suéltalo. Uy, 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 uy. Ay, que estoy patinando. Oh, madre mía, cuánta tropa. Vamos a pegarlo acá a la pared y empezar a tirar. Sí, los dos juntos. No paren, no paren. No paren, no paren, no paren. Ay, ay, que me matan, que me matan. Es largo. Lo siento, pero me tengo que ir. Estoy a punto de morir. Me tengo que suicidar. Uh, qué bien. Cuento es oro. A ver. Yo cojo esto de aquí. Pergamino de rayo. Ah, no, no lo leí. Pero da algo bueno. Sócáratelo tú. Uh, nueva armadura. Bueno. Hostia, qué buena. No sé qué tanto esto, eh. Porque dice... Mirá. Dice, uno de los mensajeros del demonio. Cualquiera que lo toque se volverá loco. El portador... Bueno, ya lo agarraste, está bien. Ahí, mirá, lo siento. Tiene que ir a ejercer la manzana. Eh, esta armadura me viene genial, me lo sube todo, eh. Bueno, perfecto. Ahí tienes algo también bueno, cógelo. No sé lo que es. Y el de dragón. Ahí lo agarré. Fíjate que agarraste uno que te puede sacar vida, eh. Ah. Eso es lo que te estaba leyendo. Que... Le producís erosión al enemigo, pero a cambio de vida tuya. Oh, pues qué mierda. Enseñase una pasiva, no te la podés... Ay, perdón. Enseñase una pasiva, o sea que no te la podés deshacer. Oh, bueno. Espero que no me den muchas veces. De todas maneras, si te daña, te quitan vida, ¿no? Pero... Suicidarte, el problema es que sea el jefe final ahora. Y no... No tenemos manera de suicidarte. Bueno, pues venga, da igual, vamos. Mierda. Qué oportuno. Y encima este, qué jodido el cíclope. Bueno, comeré la comida. Lo voy a buscar por aquí a ver si hay comida. Bueno, madre mía, qué castañas que mete. Madre mía, tiene un alcance. Uh, me mató. A ver si puedo... Si me lo puedo traer para acá y después ir rápido para allá a resucitarte. Me parece que está hecho para que no se pueda, eh. Pero bueno. Bien. Perfecto, tío. Gracias. Vamos a tratar de quedarnos acá. Entre los dos, vamos a pegarle juntos. Aquí, quédate ahí a mi altura. Bueno, ahora vámonos, 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 vámonos. Ay, que ya está aquí, que ya volvió. Yo voy a dispararle todo lo lejos que pueda. A ver si se va por ti, le doy yo por la espalda. Oh, qué castaña me ha dado esto. Ay, no. Ay. Bueno, morí. Te intento resucitar, ¿no? No, 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 no. Por lo que le queda de vida, le trae a matarlo. Me parece que... Bueno, voy a intentar matarlo con la skill. Ah, no, 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 no. Mierda, no. Es peor, es peor, es peor. Ay, dos veces seguidas. Pero bueno, no, 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 no. Hostia, tío, ¿qué es esto? Qué robo. Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, le ataqué. Salló la habilidad esa, pero te saca vida. Te sacó vida. Me está dando... Me salen enemigos de... Ay, ay. Si está muerto, tío. Si no tiene vida. Ay, no, no. Morió en el mismo tiempo. Hostia. Esto en Street Fighter se llama Double Knockout. Qué putada. No, maldición. Ya digo, es que no le queda nada. Le doy una vez y lo mato. Y le ha dado tiempo a él también a darme. Joder. Bueno. Está mierda. Bueno, ha sido una buena partida. Y ahora tenemos aquí puntos para gastar. Yo voy a gastarlo en el caldero mejorado para tener mejores pociones. No, esto no me interesa. Voy a subirme la salud igual que tú. Me he subido dos veces la salud máxima. Y me he quedado sin armas ya. Total. Bueno, pues si quieres vamos dejando el vídeo ya. Sí, está bien. A ver si sale aquí. Bueno, pues en fin. Tampoco ha estado mal la partida. Está entretenida. Bueno, si os ha gustado dale a like. Compartir el vídeo. Si no estáis suscritos al canal de Paul y al mío. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Lost Castle. ¡Hasta gleich! ¡Chao, chao gente! ¡Gracias por ver!